La rica y variada historia de los incas es conocida en el mundo gracias a la labor que cumplieron destacados cronistas. Es el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala. En los siguientes minutos de su programa Patrimonio los invitamos a conocer la vida y obra de este destacado cronista. La rica y larga historia de la cultura inca que floreció en los Andes sudamericanos es conocida en el mundo gracias a los cronistas que llegaron a estas tierras junto a los españoles. O que naciendo ya en la nueva castilla asumieron la delicada tarea de recopilar y describir los hechos que antecedieron a su llegada y narrar los acontecimientos de los que fueron testigos y protagonistas. Entre estos cronistas figuran Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Guamán Poma de Ayala, Cristóbal de Molina, Juan Polo de Ondegardo, Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera y otros. En el presente informe, ustedes amigos televidentes conocerán algunos aspectos saltantes de la biografía y la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los cronistas que trascendió notablemente por ser autor de uno de los libros más originales de la historia mundial. La biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala está caracterizada por datos imprecisos desde su nacimiento. Los historiadores coinciden en que nació en San Cristóbal de Suntuntu, actual provincia de Lucanas, región Ayacucho, entre 1534 y 1535. Otros historiadores, en cambio, señalan que nació en el barrio de Andamarca, de la antigua ciudad de Huamanga, Ayacucho, en 1556. Según su propia versión, él era descendiente de una familia noble de los Iarovilca Ayauca de Huánuco. Felipe Guamán Poma de Ayala fue hijo de Martín Guamán Malki y de Doña Juana Curi Ojlio, noble descendiente del inca Tupac Yupanqui. El propio Guamán Poma asegura que el apellido Ayala le fue conferido a su familia por el capitán español Luis Dávalos de Ayala, en agradecimiento porque el padre del cronista le salvó la vida en la batalla de las Huarinas, ocurrida en 1547. Sin embargo, algunos historiadores siembran dudas sobre este suceso, ya que el mencionado capitán habría llegado al Perú un año después de la referida batalla. Felipe Guamán Poma de Ayala se crió con los españoles, que lo consideraban indio ladino, es decir, indio que sabía leer y escribir. Durante su juventud, tuvo permanentes problemas de tierras con los indios chachapoyas, por la propiedad de unos terrenos en el Valle de Chupas, en Huamanga. Sus constantes quejas y problemas, generados por su intención de reivindicar las propiedades de sus ancestros, lo llevaron a ser desterrado por el corregidor de Huamanga en el año 1600, y por el corregidor de Lucanas en 1606. Es entonces que decide recorrer las diversas ciudades de la colonia, observando las estructuras del poder colonial, las relaciones sociales, y recopilando las versiones más fidedignas sobre la historia de la cultura inca. Con toda la información recopilada, y el estudio de la realidad social, publicó el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, que, en buena cuenta, es una larguísima carta dirigida al rey de España, Felipe III. El libro está dividido en dos partes. La primera es Nueva Crónica, donde describe con inocultable orgullo la grandeza de la sociedad inca, la historia y genealogía de los incas, y la segunda parte, Buen Gobierno, es una denuncia por la atroz explotación y dolorosa esclavitud de los indios a manos de las autoridades españolas de la colonia. Este libro marca claras diferencias con las crónicas de los otros narradores, porque combina textos y dibujos finamente trazados. La obra, podríamos decir, la obra grandiosa de Huamanga Poma de Ayala, está constituido por 1.198 páginas de información y 398 páginas de dibujo. De manera que la obra, la crónica y el buen gobierno de Huamanga Poma de Ayala, se analiza desde dos partes importantes. Una primera parte, efectivamente, es el estudio, mejor dicho, es la constitución de la información cronística respecto a la obra política, cronológica, biográfica de los incas, de los reyes gobernantes del gran Tahuantinsuyo. Y creo que en la información que destaca para cada uno de los gobernantes incas, por primera vez, creo yo, en el discurso indigenista aparece la mujer del Inca, Isla Coya. Y la segunda parte, creo yo, es más bien que está constituido conforme la gran denuncia al mal gobierno que en ese momento la estructura política del sistema colonial había establecido. Es una denuncia, es una queja, es una petición que constituye una queja hacia la corona española para que establezca un nuevo gobierno, para que establezca un gobierno justo. Creo yo, en esta parte, es de alguna otra forma, Huamanga Poma de Ayala brilla. Brilla porque pone al tapete, como podríamos decir, las denuncias más espectaculares de los maltratos indígenas que había tanto en la Villa Imperial de Potosí, es decir, en las minas de Potosí, y en de Huancabelica, que era su zona de vivencia, de Huamanga, Huancabelica. Hay una queja muy triste del maltrato de los indígenas y eso me parece que es sumamente importante destacar la obra de Huamanga Poma de Ayala. La obra Nueva Crónica y Buen Gobierno fue escrita en 1613 y 1615, según coinciden los historiadores, aunque otros creen distinguir incoherencias entre los relatos y las fechas señaladas. La obra consta de 1.189 páginas manuscritas que están ilustradas con 398 dibujos que brindan magnífico apoyo visual. Huamanga Poma utiliza el idioma castellano del siglo XVI con aparentes incorrecciones gramaticales, giros idiomáticos y variables propias del estilo del autor. Combinando con frases y palabras en quechua y algunas palabras en aymara. Se considera que la información contenida, especialmente en la segunda parte, es decir, en la referida al buen gobierno, habría sido recopilada por Felipe Huamán Poma de Ayala cuando se desempeñaba como traductor del quechua al castellano del oidor Alberto de Acuña, conocido como el abogado general de los indios. También sirvió de traductor al oidor Pedro Arteaga de Mendiola y al corregidor de Huancabelica, Juan Pérez de Gamboa. La carta en forma de libro enviada al rey de España nunca llegó a manos del soberano, pero salió a luz recién en 1908. La obra de Huamán Poma de Ayala se define, se enmarca de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. De manera que creo que esta última fase del siglo XVI creo que en todos los cronistas marca de dar una visión global de la historia general de los incas. Creo que, y en eso creo que capitaliza muy bien la interrelación, el conocimiento de la cultura andina de Huamán Poma de Ayala y efectivamente la cultura europea también a la forma del proceso de la cristianización del siglo XVII. Me parece que lo ubica perfectamente Huamán Poma de Ayala. Lo diferencia perfectamente. En ese entender, creo que una primera fase preparatoria para Huamán Poma de Ayala es que hay una relación con Fray Martín de Murúa. Fray Martín de Murúa de alguna u otra forma instruye, capacita y es donde aprende, es donde introduce el dibujo Huamán Poma de Ayala. ¿No es cierto? Y por un momento aprende la parte teórica con Fray Martín de Murúa y la parte práctica introduce este Huamán Poma de Ayala. Y otro es que, por ejemplo, los otros cronistas que forman parte de este discurso es el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, Garcilaso de la Vega, Huamán Poma de Ayala visualizan una historia global de lo que podría decir él la historia de los Incas. Entonces, ahí me parece que la parte fundamental de estos dos cronistas, por ejemplo, es sumamente interesante como información. pero otra información que podríamos agregar que quizás, si a Huamán Poma de Ayala entendemos la historia del Chinchaysuyo, o sea, ¿por qué? Porque vive ahí, porque vio ahí y transcribe lo que ve, lo que oyó de la parte del Chinchaysuyo, es decir, Huamanga, Huancabelica, Andahuaylas. Pero para el parte del sur también tenemos otro cronista indígena de Juan Santa Cruz Pachacútex Alcamaigua, ¿no? Entonces, es otro cronista indígena que va a dar a conocer la realidad de Canas y Canchis, es decir, la parte del Collasuyo, ¿no? Algunos historiadores cuestionan y no creen que Felipe Huamán Poma haya escrito la obra por los datos imprecisos y relatos ambiguos que contiene y consideran que habría prestado su nombre para proteger al clérigo jesuita mestizo Blas Valera. Sin embargo, otros estudiosos descartan esa versión basándose en el estilo distinto de Blas Valera y por el hecho de que el jesuita dominaba el idioma aymara más que el quechua. Felipe Huamán Poma de Ayala al momento de escribir su obra afirma tener 80 años y si se considera que murió tres años después de escribirlo se cree que murió en 1618 en la ciudad de los reyes aunque esta fecha también puede resultar imprecisa.